Preguntarles por qué le tiraba tanto a Hugo Pérez y que por qué tirabas hate, dicen acá, cuando no te convocaban. Pero a mí me dijeron que me convocaban por presión de la gente, por presión de la prensa porque él no me quería. Hugo te lo dijo. Sí, te lo dijo. Hugo te lo dijo. Sí, me metí goles acá porque la liga es mala, no porque vos seas gran cosa. De Hugo Pérez y acá lo digo en YouTube en vivo, si en algún momento le falta respeto, pues le pido disculpas porque quieras o no, también es un salvadoreño más. Exacto. Y lógicamente sé que también a pesar de todo lo que pasó, lo que más quería era la selección en su momento. Entonces. Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar, recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. Kevin. El tema, bueno, ya creo que tuve muchos, por así, muchos problemas. Hasta el día de ahora hay compañeros de selección que me molestan por eso. Pero... ¿Qué se dice? No, que por qué ponía cosas a Hugo, pero yo siempre le expliqué que él comenzó muy bien en Copa Oro. 2021. Y yo dije, ahora sí, vamos a tener un gran crecimiento y estando quien esté de jugadores, vamos a... O sea, vamos creciendo y es un gran entrenador. O sea, después, quiero decir, uno está en selección y siempre tiene compañeros y sabe el día a día de la selección, aunque Hugo no se ha convocado. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá. Yo sabía el trato que a veces se hacía con los nacionales. Y yo lo viví, la primera vez que yo fui, yo fui porque... por presión, porque había hecho un gran torneo en Chabel Inés. Y yo vine y me llamaron para que fuera. Pero a mí me dijeron que me convocaban por presión de la gente. Por presión de la prensa, porque él no me quería. ¿Hugo te lo dijo? Sí. ¿Hugo te lo dijo? Sí, tú lo dijo. Ok. Y otra en otra reunión, bueno, había reunión y me dijo, vos metés goles acá porque de repente estábamos reunidos todos, antes tengo el tren, me dijo, vos metés goles acá porque la liga es mala. No porque vos seas gran cosa. Entonces, esas cosas son cosas que no sabe nadie. ¿Te lo dijo? Sí, vos, Pérez, de frente. De frente, un solo en frente. Y con testigos. Wow. Entonces, vine y le dije, no, no importa, siempre con respeto, porque yo siempre he tenido eso, siempre lo saludaba. Yo me daba cuenta cuando algunos americanos llegaban a saludarlo, hablaban inglés y cuando yo iba entrando al comedor, él se hacía la vuelta para que no tuviéramos contacto visual y irlo a saludar. Igual saludar con el técnico actual parece que es importante, Kevin. No, pero con Tony hay que saludar. Sí, no, pero tenés que tener, lógicamente tenés que tener educación, así no te lleve. Y Hugo, yo sabía que no me tragaba. Tenías ese comportamiento. Y yo iba y yo saludaba. No te tragaba. Sí, o sea, sí, yo sabía que no era de su agrado. Yo iba al comedor y por más que me diera la espalda, yo lo iba a saludar porque era mi entrenador, era mi jefe. Perdón que interrumpa. Hugo, ¿tenía preferencias entonces con los que venían de Estados Unidos sobre los nacionales? Sí, bueno, en mi caso sí, conmigo yo te puedo hablar de mi persona. Sí, lo viviste así. Yo lo viví porque si ustedes dos van entrando y hablan inglés y los saludan y todo, y después yo voy tercero y en vez de esperar que yo los salude me da la espalda y comienza a ver la televisión, es porque no quiere saludarme, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces eso es falta de respeto, siento yo, porque yo siento que antes que para ir a saludar a alguien en una cierta distancia tenés que tener contacto visual. Correcto. Para poder saludar y si él me daba la espalda es porque no me quería saludar. Pero bueno, son cosas que pasan, pero eso un día estábamos, como tío, estábamos hablando y de repente comenzó a citar el tren y dijo, no, vos metés goles acá porque la liga es mala. Estaba en Águila y Amaya del Cid y el presidente Águila sabía lo que yo les había dicho a ellos porque yo no tenía ni ganas de ir, pero para mí siempre es un orgullo estar en la selección. Y yo sin pena te puedo decir, yo les dije a ellos, miren, yo no quiero ir. La única vez que yo les he dicho, yo no quiero ir porque no me siento cómodo, porque me hacía apartado. Pero yo iba por respeto y porque sabía que no ir iba a ser que no, que Kevin Santamaría es rebelde, que no quiere a Hugo y no es eso, sino que es el respeto el que yo quería. Y no pasó. No, y no pasó. Y hoy por hoy, ¿cómo está tu relación con Hugo Pérez? ¿Está rota? No, no, yo nunca he hablado con él, pero yo es que no... ¿No, si has hablado con él? ¿Cuándo? O sea, cuando ya era tu entrenador de selección. No, cuando ya era mi entrenador sí, o sea, pero con todo respeto, o sea, no había más de poder un saludo o preguntarme algo. En un entrenamiento contra Costa Rica jugué acá en el Cucatán. Era la pelota parada y a mí no me habían dicho con quién era. O sea, como que le vamos a decir a los 10, pero a esto no le vamos a decir dónde va, dónde posicionarse y nada. Y yo le dije a Gerson, es Gerson, ¿me vas a decir dónde voy o no voy a jugar? Entonces, esas cosas son falsas de respeto, que nadie sabe. ¿Entendés? Entonces, como, y lógicamente también por lo que yo había dicho, pero a veces yo decía, porque a mí me molestaba, un ejemplo, si vos estás trabajando acá y vos venís a quejarte acá, de que acá es muy pequeño, que acá es muy grande y que el aire acondicionado está 23, entonces, ¿para qué venís a un lugar donde no te gusta estar? Ajá. ¿Me entendés? Ok. Entonces vos no vas a venir a un lugar donde te gusta estar. Pero si él vino y comienza a criticar que los jugadores gordos, que esto, que la cancha, que la liga es mala, que este es mejor que el otro. Porque, no, vos tenés que respetar al jugador porque vos venís a trabajar a una liga salvadoreña, que los seleccionados son salvadoreños. Y por ahí tenés que tener opciones por los de afuera, lógicamente. ¿Y alguna vez hablaste, tuviste un careo con Hugo Pérez sobre todas estas cosas o no se dio la oportunidad? No, nunca, nunca se dio la oportunidad. Nunca se dio la oportunidad. Nada porque yo trataba la manera de ahí, solo de educación, saludarlo y todo. Y con esto no digo que tampoco seguir con lo mismo, sino que hay muchas cosas que no se saben y que se dice, no, que Kevin Santamaría, no. Yo sabía lo que pasaba ahí y el trato que hacía a uno. Entonces, para mí eso no es bueno porque desacredita nuestra liga. Y quieras, uno puede ser mala o buena, pero vos has venido a trabajar acá. ¿Me entendés? En este entorno. En este entorno, entonces tenés que saber. Yo llego a la selección, un ejemplo, yo llego a la selección y yo sé que hay muchas cosas por mejorar. Entonces yo no puedo, yo he estado en la Federación de Guatemala, una vez fui a entrenar cuando estaba en los rojos. Y yo sé que lo que tenían ahí, pero yo no puedo venir a criticar a mi federación. O sea, yo vengo y se pueden mejorar cosas, pero yo vengo acá con la ilusión, así no hay agua, no hay un ejemplo. ¿Me entendés? Pero no puedo venir acá y no, es que no hay aquí, no hay lo que hay en Perú. Entonces, ¿para qué vengo? No hay lo que tengo en mi club, que no tengo. Ahora, la crítica sana ayuda a mejorar. Eso sí es importante, ¿no? Como lo que mencionaste en su momento de hegemonía y otros, un poco facilitaron que, con el reclamo bien puesto y con respeto, mejorara la comida. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que te quiero entender, lo que interpreto de tus palabras, Kevin, es que a tu gusto Hugo se excedió en esas críticas. Exacto, o sea, que nos querían tener como que a los de acá son malos y la liga es mala y no tienen competencia con los de afuera, cuando no era así. Antes, para terminar todo ese caso de Hugo Pérez, si acá lo digo, bueno, en YouTube en vivo, si en algún momento le falta respeto, pues le pido disculpas porque, quiera o no, también es un salvadoreño más. Y, lógicamente, sé que también, a pesar de todo lo que pasó, lo que más quería era la selección en su momento. Entonces, pedirle disculpas si le falté respeto y nada, para terminar ese ciclo, porque a veces uno no deja de aprender y quizás en su momento tuve equivocaciones, pero de ahí, todo bien para cerrar ya eso, pues, del próximo Hugo. Hoy tuiteas con más cuidado, Kevin. No, ya no pongo ya nada. ¿Ya no pones nada? No, sí pongo, pero no, ya, uno aprende, uno aprende. Ya, ya, 33 años. 33. Sí, claro. Hoy son las fotos con las niñas nada más. No, con la familia nada más. Con las niñas que se entiendan que son las hijas, porque después van a interpretar otras cosas. Ahí está, ahí está la foto. Hay que tener cuidado, Cristian. Siga con las hijas. Vale, hablemos.